GANGSTAR Si soy un GANGSTAR Si soy un GANGSTAR Si soy un GANGSTAR Si quiero te parto mami voy a montarte Voy a provocarte Te tengo pintura eres tu un arte No pienso dejarte Eres mi diamante eres mi amante Ahora y antes Ahora y antes Vamos pa'lante GANGSTAR Si soy un GANGSTAR Si quiero te parto mami voy a montarte Voy a provocarte Te tengo pintura eres tu un arte No pienso dejarte Eres mi diamante eres mi amante Ahora y antes Vamos pa'lante El dash en el trap Guapo con la glass La droga esta full Este guapo quien eres tu Estoy enfermo tengo flu Congelado como un igloo Hielo sin ser Pikachu Pido placer pa' todos mi crew Pronto vamos por los Jimmy Choo Pronto vamos por los Jimmy Choo Pronto vamos por los Jimmy Choo Flow tan caro como los Ruby Dash y Wap se comen el beat Tengo hambre y no quiero beef Pido que sea pa' todos mi team Tu Jeva me llamo a mi Quieres duro y sin Vaseline Quieres duro y sin Vaseline Quieres duro y sin Vaseline I know the street And I'm making all the right connections With the right woman And the nostalgia I could go back to the company Gangster Si soy un gangster Si quiero te parto mami voy a montarte Pa' provocarte Te dejo pintura eres tu un arte No pienso dejarte Eres mi diamante eres mi amante Ahora y antes Vamos pa'lante Gangster Si soy un gangster Si quiero te parto mami voy a montarte Pa' provocarte Te dejo pintura eres tu un arte No pienso dejarte Eres mi diamante eres mi amante Ahora y antes Vamos pa'lante Walla walla in my fucking pockets Heading high flying in a rocket All these pussies are always popping I fucking knock em' I fucking knock em' Out, drippin' hard I may drown These niggas copy but they clowns In game tomorrow We sold that ho check your mama She's so proud Para mi todo el año es infierno Este ice no lo derrite ni el fucking infierno Fuck el gobierno les cabe bien Este miembro las calles manda No mas venos producto bueno Lo movemos en el ghetto Always reppin' YFK Nigga yo swag look so gay Get the fuck out of my way My name is Bones we in the same We in the same We in the same Gangster Si soy un gangster Si quiero te parto mami voy a montarte Pa' provocarte Te dejo pintura eres tu un arte No pienso dejarte Eres mi diamante eres mi amante Ahora y antes Vamos pa'lante Gangster Si soy un gangster Si quiero te parto mami voy a montarte Pa' provocarte Te dejo pintura eres tu un arte No pienso dejarte Eres mi diamante eres mi amante Ahora y antes Vamos pa'lante Eres mi amante Eres mi amante Gracias por ver el video.